Muy bien, buenas tardes, estimados. Ya nos vamos, ¿no? Esta es nuestra última semana del curso. Nuestros últimos días, estimadas. Yaira, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y ya tienen su examen. ¿De qué temas vienen? Del módulo 1 y módulo 2, es decir, Excel y Microsoft Word. Son los dos temas que están incluyendo en el examen 10 preguntas sencillas. Tenemos plazo para contestarlo desde el día de hoy, lunes 15, hasta el día que culmine nuestra clase, cuando terminamos, el viernes. Entonces, hasta el jueves tenemos plazo para poderlo rendir. Háganlo lo más antes que puedan. Ahora, al culminar la clase del día de hoy, yo les recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque estoy con los conocimientos frescos. Recién acabo de terminar. En cambio, si lo hace mañana, ha pasado. Cuando ya pasamos a PowerPoint, nos vamos a confundir. Háganlo ahora, estimada Namshi. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Estimado Fabricio, estimado Sean, estimado Joel y estimada Shelly. Gracias por la bienvenida. El día de hoy culminamos Microsoft Excel y pasamos a Microsoft PowerPoint. Nos estamos ahí pintando de verde y un poquito de color naranja, ¿no? Porque ya PowerPoint es de color anaranjado. Estimada Shelly, estimada Isabel, muy buenas tardes. Les comparto mi pantalla. Estimados, por favor, me comentan si se logra visualizar. ¿Ya? Ahí estamos. Deditos arriba, si es que es así. Ay, gracias, estimada Jeira, estimada Namshi. ¿Hay alguna consulta? Si es que es así, adelante, por favor. Vamos, estimada Namshi. ¿Preguntas? Listo, gracias. Si no, estimada Esther, también, si tiene preguntas, por favor, adelante. Y si no, vamos abriendo nuestro archivo práctico número 3. El día de hoy vamos a conocer estas dos funciones de búsqueda muy importantes, que es la función buscar V y buscar H. Empezamos con la más famosa y la más utilizada, la que sí o sí vamos a utilizarla en algún momento de nuestra vida. Algunos con más frecuencia que otros. Es la función buscar V. Así. ¿Por qué se le conoce como una función buscar V? Porque busca... Adelante, estimada Namshi. Disculpa, estoy en el carro, no se ve. Muy bien. Por ahí escuché que estás yéndote a tu trabajo. Namshi, no te preocupes, escuchamos un poco entrecortado por ahí, como estás en el carro. La red está ahí que está fallando. Disculpa, no hay nada más, gracias. Tengo el carro. No lo escucho bien. Te deseo muy buena suerte en tu trabajo el día de hoy. Disculpa. Y que te cuento. No se preocupe, no se preocupe. Gracias a usted, al contrario, que tenga una excelente noche en tu trabajo. Ya nos vemos en la siguiente. Quédese. 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 Puede estar también ahí viendo y también trabajando ahí. Algo se nos queda siempre. Ahora sí, la función buscar V, estimados, como su nombre dice, busca verticalmente. Busca por columnas. ¿Ya? Cada vez que nosotros busquemos algún dato de manera vertical por columnas, tenemos que seleccionar la función buscar V, búsqueda vertical. De ahí viene la palabra V de la búsqueda vertical. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función va a ser lo siguiente. Va a ir a tu tablita de datos, va a buscar un valor en específico que puede ser un DNI, un nombre, un apellido, algún correo, algo que tú quieres encontrar en una tabla de datos. Va, la encuentra y cuando encuentre ese valor buscado, te pregunta, de este DNI que acabo de encontrar, ¿qué información quieres visualizar? Su nombre, su fecha de nacimiento, tal vez su dirección, su número de teléfono, ¿qué quieres mostrar de este dato que te acabo de encontrar? Eso hace la función buscar V. Busca el dato en las columnas y cuando lo encuentre, nos devuelve los valores que están al lado derecho del valor encontrado. La sintaxis o la estructura de la función es la siguiente. Ingresamos el signo igual, la palabra buscar V y dentro de esta función tenemos cuatro argumentos, cuatro campos a llenar. El primer campo es el valor buscado. Imaginemos que vamos a buscar a nuestro coordinador Arnold. Si yo quiero buscar a Arnold en la tabla de coordinadores de ITEC, primero tengo que identificar con qué dato voy a buscarlo. ¿Por su DNI? ¿Buscaré por su apellido? ¿Por su nombre? Tal vez lo voy a buscar por su número de teléfono o por su correo. Ah, lo buscamos por su DNI, ¿verdad? Más seguro. Ponemos aquí el DNI de Arnold y luego indicamos en qué matriz vamos a buscar. ¿En qué tabla? Puedes tener la tabla coordinador, la tabla administrativos, la tabla docentes, etc. ¿En qué tabla buscarás este dato? En mi tabla coordinador, entonces aquí el segundo argumento que vas a ingresar es la tabla donde buscarás el valor buscado. Pones el DNI, el nombre o cualquier dato por el que lo vas a buscar, luego seleccionas en qué tabla vas a buscar. El tercer argumento es el indicador de columnas. Quiere decir, ya estás buscando el DNI, ya seleccionaste la tabla coordinador, pero dentro de la tabla coordinador tenemos varias columnas. Columna DNI, columna nombre completo, género, estado civil, correo, dirección, etc. Una vez que la función buscar uve encuentre el DNI de Arnold, aquí te pregunta, ¿qué dato quieres saber de este DNI? Ah, yo quiero su nombre completo. Perfecto. ¿En qué columna se encuentra ese dato? Columna 1 de tu tabla, columna 2 de tu tabla, columna 3, 4, 5. ¿Dónde está? Ah, está en la columna 2. Entonces el dato que quieres mostrar de ese DNI, tienes que ubicarlo en qué número de columna está. Ah, ya, el dato que quiero está en la columna está en la columna 2. Entonces aquí irá el número 2. No, me confundí. Quiero tal vez un número de teléfono. Pero según el orden de la tabla, el número de teléfono se ubica en la columna 5. Entonces aquí, si quieres mostrar de ese DNI el número de teléfono, acá irá el número 5. Columna 5. Ahora, por último, es el ordenado. Tenemos dentro de la función buscar V dos tipos de ordenado. El ordenado falso o la búsqueda falsa y verdadera. ¿Qué quiere decir? Que en este último argumento tú puedes poner dos palabras, o verdadero o falso. Si quieres hacer una búsqueda exacta, es decir, que si yo estoy buscando el DNI de Arnold, me tiene que encontrar el DNI de Arnold. Entonces aquí tengo que poner falso. Para buscar un dato y que esa búsqueda sea una búsqueda exacta, precisa, que me traiga el dato que estoy buscando aquí, tiene que ir falso. Si yo quiero una búsqueda aproximada, es decir, el primo, el hermano, el familiar, ahí tendrá que ser verdadero. Si quiero una búsqueda aproximada, está cerca, pero no es. Ahí pongo verdadero. Imagínense que estoy buscando el número 10. Si en este último argumento yo le pongo verdadero, me va a mostrar el 11 o el 9. ¿Por qué no el 10? Porque yo le especifique una búsqueda aproximada. Por eso le puse verdadero. Si lo hubiera puesto falso, ahí sí me trae el mismo 10 que es el que estoy buscando. Así que acuérdense, hay dos tipos de palabras que puedes poner aquí. Verdadero para realizar una búsqueda aproximada y falso para realizar una búsqueda exacta. Vamos a comprender mucho mejor este concepto en este primer ejercicio. Tenemos aquí la siguiente tablita de notas. Miren, está toda la lista de mis estudiantes, su nota 1, nota 2, nota 3 y promedio final. Me piden para este ejercicio buscar a esta estudiante, Cardoso Tello Victoria y aquí insertar su promedio. ¿Cuánto será el promedio de Cardoso Tello Victoria? 13, 7, 11, 14, 20. ¿Cuánto será el promedio? Eso es lo que tengo que buscar. Ahora, ya sé que voy a buscar este nombrecito. Este nombrecito, el dato que está en esta celda, voy a buscar. ¿Dónde lo vas a buscar? Ah, en mi tablita notas. Aquí buscaré. Reconocen qué tabla vas a buscar. Aquí, ¿cómo sé que voy a aplicar la función buscar v? Cada vez que tú vayas a realizar una búsqueda, tienes dos opciones, ¿no? Puedo utilizar buscar v o buscar h. ¿Por qué no utilizo buscar h? ¿Y por qué si buscar v? Es que tienes que observar cómo están aquí tus datos? ¿De qué manera está ordenada? Tus datos están así apilados en columnas. El encabezado está en la parte superior y tus datos están apilados uno sobre otro. Significa que están distribuidos por columnas. En esta primera columna está el nombre y el apellido. En la siguiente columna, todas las notas número uno. Notas número dos, notas número tres y por último el promedio final. Son datos que están distribuidos en diferentes columnas. Por lo tanto, cuando tu tablet tiene esta estructura, vas a realizar búsqueda vertical. Búsqueda por columnas, porque tus datos están distribuidos por columnas. Ahora, ya sé que voy a realizar mi búsqueda en esta tablita. ¿Cómo se llama esta tabla? Registro de notas, registro de notas. Aquí dice registro de notas, pero en realidad no sabemos cómo se llama esta tablita. Yo les pregunto, esta tabla en la que estamos trabajando, ¿es una tabla que tiene el formato de tabla? Esta tabla, ¿tiene el formato de tabla? ¿Sí o no? A ver, vamos. ¿Sí o no? No, me dice Eric, ya. A ver, ¿quién es más? Vamos, arriesguémonos. ¿Tendrá el formato de tabla? Es decir, ¿es una tabla oficial? Excel reconoció esto como una tabla? No, me dice ahí Daniela. Henry me dice no. Brian me dice no. ¿Están seguros? No es una tabla oficial. ¿No tiene el formato? Miguel me dice no. Jaira me dice sí. Diane me dice no. Correcto. No tiene el formato de tabla. ¿Por qué, mis? Porque cuando nosotros estamos trabajando dentro de una tabla oficial, dentro de una tabla que tiene el formato de tabla, Excel nos regala una pestaña. Cada vez que estés dentro de una tabla oficial, Excel te regala una pestaña. En la parte superior, al finalizar de todas tus pestañas, debes de tener una que dice herramientas de tabla, diseño de tabla y esa pestaña aparece cuando tú estás dentro de una tabla que tiene el formato de tabla. Yo me ubico acá en las celdas y no me aparece nada arriba. Mis, no tengo esa pestaña que usted dice diseño de tabla, no hay. Por lo tanto, concluyes que esta tabla en la que estás en este momento no tiene el formato de tabla. ¿Y cómo hago para que Excel me diga esta es una tabla? Le doy el formato. Tenemos tres pasos sencillos. Te ubicas aquí dentro de tu tabla en cualquier celda, pero dentro de tu tabla y para darle el formato existen tres formas. La primera forma es, estando en tu tabla, te vas a la pestaña insertar y dentro de esta pestaña encuentras el grupo de tablas. Ahí está el comando tabla. Si le das un clic en tabla, aquí te aparece una ventana. ¿Estás seguro que quieres darle el formato de tabla a esta selección? Si es que es así, le das en aceptar. Ese es el primer paso. Esta es la primera forma. Si no deseas utilizar la pestaña inicio ni tampoco este comando, puedes hacerlo a través de atajos de teclado. El atajo de teclado que nos permite convertir una tabla normal, un rango normal en una tabla oficial o en una que tiene el formato de tabla es Control-T. Si tú presionas Control-T, rápidamente esa tabla se va a convertir en una tabla oficial. Si presionas Control-Q, le das a ese rango de datos el formato de tabla. Así que puedes presionar Control-Q o Control-T para que conviertas un rango normal en una tabla con el formato de tabla. Entonces aquí, si deseo, lo hago desde la pestaña insertar y si no, presiono Control-Q. Perfecto. Me sale la misma ventana. O si tengo deditos más grandes, Control-T, también me sale la misma ventana. ¿Viste? Ahora en esta ventana le das en aceptar y ya está. Ahora sí, mira que cuando ya estás dentro de una tabla oficial arriba, Excel te dice perfecto. Tómate, te regalo una pestaña adicional, una pestaña que se llama herramientas de tabla. ¿Vieron? Ya les sale esta pestaña adicional al final de todas sus pestañas. Desde aquí ustedes pueden cambiar el estilo de la tabla. No sé, yo quiero otro colorcito, otro estilo desde acá. Pueden agregar algunas opciones y lo más importante es que pueden renombrar. Pueden ponerle un nombrecito a esta tabla. ¿Cómo quieren que se llame? Ah, mi tabla de notas. Que se llame mi tabla de notas. Perfecto. En esta pestaña adicional que siempre sale cuando estás dentro de una tabla oficial, cada vez que tú te ubiques aquí en una tabla oficial y te sale esta pestañita, con seguridad puedes decir que sí tiene el formato de tabla. Te vas a esa pestaña y el primer grupo de propiedades, ahí está el nombre de la tabla. Es ahí donde tú puedes renombrar cómo quieres que se llame esta tabla. Para que puedas llamarla fácilmente en tus funciones. ¿Quieres que se quede con el nombre de tabla 1? Puedes renombrarla. Entonces, ¿qué hago? Escribo y clic, borro la palabra tabla 1 y le voy a poner mi nombre preferido para esa tabla. Entonces, le voy a poner T, le voy a poner T, su guión, no se permite espacios en los nombres de la tabla, o solamente le pongo T notas. Así, sencillo, T notas. La T de tabla y notas porque almacena notas. T notas, así se llamará. T notas, sin nada de espacio. Ahora sí, presiono enter o le hago clic en otra parte y ya está. De hoy en adelante, esta tablita donde estás ubicado se llama T notas. Tabla, notas. A ver, hasta aquí, ¿lograron renombrar su tabla? Sí, ¿no todavía? Gracias, gracias. ¿Sí? ¿Lograron o desean que vuelva a repetir? Sí, por favor. Adelante. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya, claro que sí. Yo la vuelvo a repetir, no hay problema. Aquí, miren. Volvamos nuevamente. Cuando yo me ubico aquí, lo voy a convertir en un rango normal. Cuando yo me ubico en una tablita, en cualquier celdita, miren, yo me puedo colocar acá, me puedo colocar acá, pero dentro de mi tabla. Y no me sale ninguna pestaña al finalizar. Reviso mis pestañas y, uy, no tengo ninguna que me dice diseño de tabla, herramientas de tabla. Ah, no tengo ninguna pestaña adicional. ¿Qué significa? Que esta de aquí no es una tabla para Excel, es un rango de datos cualquiera. Si yo quiero trabajar con una tabla oficial, una tabla que tiene el formato de tabla, la tengo que convertir. ¿Cómo hago eso? Me ubico en cualquier celda, pero dentro de mi tabla, me voy arriba, pestaña en Sartar y selecciono tabla. Clico en Tabla y cuando me sale esta ventanita, le doy en Aceptar. Ya está. Ahora sí, estoy dentro de mi tabla y arriba, me doy con la sorpresa que sí, me muestra una pestaña adicional al finalizar. Y esa pestaña se llama Herramientas de tabla o también Diseño de tabla. Ahora, cuando estoy aquí, yo le puedo cambiar el estilo, puedo añadirle opciones, puedo quitar duplicados o, desde esta misma pestaña Diseño, puedo agregarle un nombrecito. ¿Cómo quieres que se llame tu tablita? Esta de aquí, ¿cómo quieres que se llame? Ah, yo quiero que se llame Tabla Notitas, Registro de Notas, el nombre que tú quieras. Yo voy a borrar aquí, le voy a poner Tenotas. Así, Tenotas, Tabla de Notas, sin nada de espacio, ¿ya? Le puse ahí el nombrecito, perfecto, le doy un clic aquí afuera y ya se guardó. ¿Cómo se llama tu tabla? Tenotas. ¿Viste? Así de simple. Pero, Miss, ¿por qué es necesario convertirla en una tabla oficial? ¿Por qué es necesario darle el formato de tabla? Porque si tú agregas aquí algún dato y ya aplicaste tu fórmula o tu función, tu función se va a actualizar. Sí, se actualiza con los nuevos datos que tú ingresaste y podrías buscar por esos datos nuevos. Tienes un montón de beneficios al trabajar tablas dándole el formato de tabla. Te recomiendo que cada vez que tú trabajes con tablas, asegurarte de que esa tabla sea una tabla que tenga el formato de tabla. Tienes varios beneficios al trabajar con una tabla oficial. Y este es uno de ellos. Miss, disculpe, buenas noches. Buenas noches, estimada Juanita. ¿Cómo ha puesto para guardar? Porque yo lo estoy poniendo guardar y a un lado clic y no acepta. ¿Cómo lo guardo el nombre de la tabla de notas, digamos, que ha puesto, no? Ha cambiado. Ah, solito se guarda. Yo le pongo así nada más. Le escribo T notas y no le tengo que dar en guardar a ningún sitio. Le pongo ahí nomás y me voy. Solito, almacena. Solito, automáticamente edito y eso lo guarda, lo que edito. ¿Ya? Y cada vez que yo le dé un clic, ajá, un clic, ahí tiene que decir su nombre. Ve, yo me voy aquí, sigue su nombre, te notas. Hago un clic afuera, ahí sí no dice nada. Pero si hago un clic dentro de la tabla, ahí me aparece su nombrecito. Solito se guarda. Bien. Listo, estimada Juanita. Ahora sí, cuando ya nosotros hemos renombrado la tablita, sabemos qué función vamos a aplicar, la función BuscarV, por la distribución de nuestros datos. Y ahora sí empecemos a mostrar el promedio final de Cardoso, Tello y Victoria. Voy a buscar a Cardoso, Tello y Victoria y de ella voy a mostrar su promedio. ¿Cómo hago? Con la función BuscarV. Ingreso el signo igual y escribo Buscar, Buscar y no termine de escribir y ya el asistente me empieza a listar todas las funciones que tienen el mismo nombre. ¿Qué función quieres? A la función BuscarV. Le doy doble clic en la función BuscarV, doble clic. Ahí está, se inserta, se abre el paréntesis y aquí me muestra la estructura de la función. ¿Se acuerdan que la función BuscarV tiene cuatro argumentos? Sí. El primer argumento es ingresar el valor que voy a buscar en esa tabla. ¿Qué voy a buscar en esa tabla? A Cardoso, Tello y Victoria. Esta persona, a la persona que está en la celda H7. Buscaré el dato que está en la celda H7. Punto y coma. ¿Dónde vas a buscar ese dato? ¿Dónde lo buscamos? En la tablita que está aquí. ¿Cómo se llamaba tu tabla? ¿Te acuerdas? Te notas. Te notas. Muy bien, te notas. Ahí le pones el nombre. ¿Te? ¿No? Ni terminé de escribir. Y Excel me dice, estás buscando tu tabla, ¿te notas? Aquí está. Le das doble clic y se agrega. Al agregar, mira, al agregar te das cuenta que has seleccionado todos los datos de tu tabla. Sí, ¿verdad? Ah, ya está. Punto y coma. Ahora, el indicador de columnas. La función buscar V ya sabe que va a buscar a Cardoso, Tello y Victoria. ¿Dónde la va a buscar? En la tabla te notas en toda esta selección de datos. Ahí va a buscar a Cardoso, Tello y Victoria. Cuando la encuentre, ¿qué te voy a mostrar? ¿Qué quieres que te muestre de Cardoso, Tello y Victoria? Te está preguntando. Su promedio final. ¿Su nombre? Ahí está su promedio final. ¿En qué columna se encuentra el promedio final? Cinco. Ay, exacto. Excel cuenta de izquierda a derecha. Tienes que ubicarte en tu tabla y empezar a contar desde la izquierda todas las columnas de tu tabla. Si yo estoy empezando a buscar por nombres y apellidos, entonces esa es mi primera celda, perdón, mi primera columna por la que empezaré a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerda, empiezas a contar desde el dato que estás buscando. ¿Qué estoy buscando? Nombres por nombres y apellidos. Estoy buscando por ese dato. Entonces empiezo a contar desde acá, desde nombres y apellidos. Uno. Esta sería mi columna uno. Mi columna dos. Mi columna tres. Mi columna cuatro. Mi columna cinco. Si de Cardoso, Victoria, yo quiero su promedio, entonces necesito la columna cinco, porque ahí en esa columna se encuentra el dato que quiero mostrar. Entonces escribo cinco. Si yo en lugar del promedio, tal vez me arrepentí, ya no quiero el promedio, yo quiero la nota dos. Yo quiero de Cardoso, Tello, Victoria, su nota dos. ¿Qué número de columna sería? Tres. Exacto. Cuento uno, dos, tres. El dato que se encuentra en la columna de tres de Cardoso, Tello, Victoria. Si yo quisiera la nota uno, ¿qué número de columna sería? Dos. Muy bien, dos. Eso. Ustedes siempre tienen que empezar a contar desde el dato que están buscando hacia adelante, hasta donde quieren la información. Yo quiero hasta el promedio, entonces el promedio en qué columna está, en la columna cinco, pa, inserto el número cinco. Punto y coma. Ya terminé. Ahora sí, tengo dos opciones a elegir. Puedo poner verdadero, que es una búsqueda aproximada. Me va a buscar las que se parecen a Cardoso, Tello, Victoria. Su hermana, su prima, su amiga. O tal vez alguien que tenga el mismo apellido, pero no es Cardoso, Tello. Yo quiero a sí o sí a Cardoso, Tello, Victoria, entonces aquí va falso. O le das doble clic aquí en falso y listo. Recuerda, son cuatro argumentos. Primero ingresamos el valor que vamos a buscar. Luego, en dónde vamos a buscar. Y cuando lo encontremos, ¿qué queremos mostrar? A la información que está en la columna cinco de Cardoso, Tello, Victoria. ¿Qué tipo de búsqueda? ¿Verdadera o falso? Verdadero, entonces, aproximado. Si pongo falso, búsqueda exacta. Presiono Enter y ahí me dice 07. Cardoso, Tello, Victoria, está jalada. ¿Qué hace la función? Uy, ¿por qué me devuelve 07? ¿Qué hace la función? La función va aquí. Como tú le has dicho, búscame este nombrecito en mi tabla, te notas. Rápidamente se viene acá. Empieza a buscar celda por celda. ¿Tú eres Cardoso, Tello, Victoria? No. ¿Tú? Tampoco. ¿Tú? Ah, sí, yo soy. Ah, te encontré. Ahora de ti quiero el dato que se encuentra en tu columna número cinco. Empiezas a contar desde este dato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, ya tu promedio es 07. Ah, eso lo imprime acá. ¿Viste? A ver, mis, otro datito. Busquemos a otra persona. Vamos a buscar a Condori Pacheco Bruno. Entonces, escribo aquí. Condori Pacheco Bruno. Si escribo mal, no me va a encontrar. Tengo que escribirlo bien. Uy, Condori Pacheco Bruno tiene 11. A ver, a ver, veamos dónde está. ¿Tú eres Condori? No. Tú, tampoco. Tú, no. Tú, tú. Aquí está. Tú eres Condori, sí. Dame tu dato número cinco. El dato que está en la columna cinco. Empieza desde acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Once. Y el once me lo imprime Pacheco. Ese es su promedio. Once. Así de sencillísima es la función Buscar V. Buscaremos el dato que nosotros deseemos. Si quiero su nota uno, su nota dos, su promedio, su correo, su dirección. Lo que quiero, lo busco y aquí me muestra. Pero, ¿qué pasa si yo escribo mal? Imaginemos ahí en vez de Bruno, en vez de Bruno le pongo Bruni. Me dice NA. Uy, mis, acá hay un error. La función está mal. No. Es que has escrito mal el nombre que quieres buscar. Tiene que estar bien escrito correctamente como están en tu tabla para que te busque el dato. Era Bruno. Corriges y ahí sí te sale. ¿Viste? A ver hasta aquí cómo vamos. ¿No salió? ¿Lograste mostrar el promedio final del dato que estás buscando? Sí. Eligen falso, ¿no? Ahí está, deditos arriba. ¿Todo claro? Ajá. Logrado. Me dicen por ahí, excelente. Muy sencillo, ¿no? La función buscar V es la que siempre nos va a permitir encontrar. Ajá. Encontrar. Logrado, logrado. Excelente. Muy bien. Ahora sí, les voy a enseñar otro ejercicio similar a, en este caso, otro ejercicio de función buscar V, pero le vamos a agregar algo adicional. Vamos al ejercicio número 2. Ahí nuevamente tienes otra tabla, pero esta tabla almacena DNI, nombres y apellidos, género, curso, nota 1, nota 2, nota 3, promedio y estado. Aquí nos indican lo siguiente. Quiero ingresar aquí el DNI, por ejemplo, este DNI, ¿no? Quiero ingresar aquí el DNI y que rápidamente, cuando termine de ingresar el DNI, que aquí me aparezca el nombre a quien le pertenece ese DNI. El género femenino, masculino, ¿qué curso ha llevado? Ofimática, Excel, diseño. ¿Cuánto obtuvo en su nota 1? 0, 20, 15. ¿Cuánto obtuvo en su nota 2? ¿En su nota 3? ¿En su promedio? ¿Cuál es su promedio? ¿Aprobado o desaprobado? 11, 18, ¿cuánto es? Y el estado final, ¿no? Si es que es mayor de 11, saldrá aprobado. Y si no, desaprobado. ¿Cómo hago eso para que me aparezca aquí? Con la función buscar V. Ahora sí, con seguridad, esta tablita en la que estoy ubicada, ¿es una tabla oficial? ¿Es una tabla que tiene el formato de tabla? No, exacto, ¿no? No, ahora sí. Gracias. No es así con seguridad. No es, así que le vamos a poner un nombrecito. Ve pensando, ¿qué nombre le vas a poner? ¿Te ubicas dentro de tu tabla en cualquier celda? No importa. Vamos arriba, pestaña insertar y le das un clic en tabla. Si no utilizas tu atajo de teclado, control T o si deseas, control Q. Cualquiera de las tres opciones son lo mismo. Si quieres, le das un clic en tabla, aceptar y ya está. Rapidísimo. Si no, control T, aceptar. Listo. Ahora ya es una tabla oficial y arriba te sale tu nueva pestaña. Esa pestaña que es exclusiva para que trabajes con este tipo de tablas. Ahí nos vamos al pequeño grupo de propiedades y le vas a poner un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Esta que se llame tecursos, ¿no? Porque almacenan cursos, tecursos y ya está. Solito se guarda. Automáticamente se guarda una vez que yo lo edite. Ahora sí, me voy a mi tablita aquí a este lado porque voy a mostrar los datos. Aquí me voy. ¿Qué me dice? Muestra los datos del DNI que estoy buscando. Entonces aquí ingreso la función. Igual, buscar, W, clic. Se inserta la función, se abre el paréntesis y ya sabes, en el primer argumento tienes que ingresar el DNI. Ajá. Disculpe. Disculpe, Miss. ¿Adelante? No me acepta, no me acepta cambiar el dato desde el nombre de la tabla. Si ahí estoy en ese ejemplo, yo lo puse en la tabla, pero cuando quiero cambiar esa tabla, uno, dos, creo que sale, eso, quiero cambiar, pero cuando pongo, clic, quiero buscar a ver si ha cambiado, pero no, me sale incorrecto, error, el nombre. Ah, el nombre no puede tener espacios. Está poniéndolo. Por la sintaxis. ¿Tiene espacios? No, su nombre de tabla. No, no, no. A ver, ¿cree que puede presentar su pantallita? Para ver, voy a dejar de presentar rapidísimo los que ya, los que ya están acá pueden estar buscando el dato. Ya rapidísimo voy a dejar de presentar para que usted presente. A ver, y veamos cuál puede ser el error, ya, los que no tienen ningún problema en renombrar el nombre, vamos, vayan buscando el DNI con la función buscarv en su tabla y muestren el nombre y el apellido que le corresponde a ese DNI. En qué columna estará, a ver, listo, estimada Juanita, puede presentar. Ajá, excelente, ya veo su pantalla. Ah, ya. Mmm. Su office no es auténtico, dice, ¿no? A ver, vámonos a la pestaña de diseño de tabla. Excelente. Ajá, ahí póngale un nombrecito. Ajá, ya está, ya le puso, listo, ya lo aceptó. A ver, hágale clic fuera de la tabla. Haga un clic ahí en cualquier celda, afuera, en el espacio blanco, y ahora vuélvalo a hacer un clic en la tabla. Se va a la pestaña diseño de tabla. Ahora se va a la pestaña, sí, ya lo aceptó. Ya está. ¿Ven? Ya está, con diseño de T, T notas. Así, así normal se guarda. Ajá, ya se guardó. Entonces, ahora vamos a su función, a su función, donde dice nombre entre, en la función que ha puesto. A ver, vámonos ahí. Quiero ver qué está fallando. Gracias, mi hija. No se preocupe, estimada. Ahora sí, entonces, presento mi pantalla nuevamente yo. Ajá. Ahora sí, vamos, continuemos. Sí, solamente le ponemos el nombrecito y no nos tiene que aparecer nada. Solito, automáticamente se guarda. ¿Ya? Ahora sí, miren, vámonos a este lado, a este ladito, y vamos a ponerle igual a esta tabla. Le han puesto, ¿no? El nombrecito de T cursos. Solito y aparece. Ahora aquí, voy a buscar ese DNI en mi tabla. Quiero que me diste. Ingreso el signo igual. Buscar. V. Doble clic. ¿Qué valor voy a buscar? Este DNI. Este DNI que está en mi celda, N8. Punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En mi tablita, ¿te notas? Ya no. T cursos. Eso, T cursos, mis. T cursos. Está soñando usted. T cursos, Clara. Miren que cuando yo ingreso T cursos, ya aparece acá. ¿Verdad? Si ustedes no me dicen, yo pongo T notas. Punto y coma. Ahora, ya busqué el dato. Ya sé en qué tabla voy a buscar. Ahora quiero mostrar de ese DNI el apellido y el nombre. ¿Dónde se encuentra ese dato? ¿En qué número de columna? Dos. Exacto. A ver. Dos. Muy bien. Jaira, Ronnie, dos. Shelly, uno. ¿Seguros que uno? Claro, es dos. ¿Por qué? Recuerden que empiezan a contar desde el dato que están buscando. ¿Qué estoy buscando? DNI. Mi primera columna es el DNI. ¿Ahí está el nombre y el apellido en el DNI? No. Está en la siguiente columna. Desde acá empiezo a contar. Columna uno, columna dos, columna tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Así tengo que ir contando. Tengo nueve columnas. Tengo nueve columnas. ¿Cuál es la columna que tiene el nombre y el apellido? La columna dos. Uno, dos. Entonces, aquí, ¿qué le voy a poner? Voy a poner el número dos. ¿Verdad? El número dos. Porque ahí está el nombre y el apellido. Aquí le pongo falso para que haga una búsqueda exacta y presiono enter. ¿A quién le corresponde ese DNI? A Cárdenas Romero Wilber. ¿Será cierta? A ver, veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Dónde estás? Uno, dos, tres. Uy, acá está, ¿eh? De aquí muestro la segunda columna que sería el nombre y el apellido. Una vez más, la última. Ingreso el signo igual. Buscar V. Que voy a buscar este DNI. Punto y coma, ¿dónde? En mi tabla de cursos. Punto y coma. ¿Qué voy a mostrar de ese DNI? ¿El género? ¿Qué número de columna es el género? Tres. Tres. Muy bien, Lle. Muy bien, Yeira. Tres. ¿Por qué? Empiezan a contar desde el primer dato que están buscando DNI. Uno, dos, tres. Mis, el género es tres. Entonces, aquí pongo tres. Punto y coma. Falso. Presionó Enter. A este DNI le corresponde Cárdenas Romero Wilber, género masculino. Aquí yo les hago la pregunta de rigor. ¿Creen que puedo hacer autorrelleno? ¿Cómo voy a hacer lo mismo para aquí, 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 aquí? ¿Puedo hacer autorrelleno? ¿Puedo hacer autorrelleno para estirarlo hasta acá abajo, así? Autorrelleno, sí o no? ¿Puedo? Sí, no, me dice Cati. ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? Nanshi me dice no se puede. ¿Podré hacer autorrelleno? José me dice no. Por supuesto que no puedes hacer autorrelleno. Raúl me dice sí. Punto para Raúl. Raúl Curasi o Churasi, perdón. Ajá, John. También, a John y Raúl. ¿Se puede? Sí, se puede, pero ¿cómo que se puede? Aquí tenemos que hacer dos cambios para que sea, para poder hacer autorrelleno. Número uno, si yo hago autorrelleno hacia abajo, tal como está, me aparece error. No hay dato, no hay dato, no hay dato, no hay dato. Uy, ¿por qué me aparece ese error? Si analizo mi función, yo tengo aquí una celda N8. Esa N8, ¿qué tipo de referencia tiene? Relativa. Significa que cuando yo voy a estirar la función, esta va a crecer. Para la siguiente celda será N9, N10, N11, N12. Así como ustedes logran visualizar, N14. Uy, mis, no, tiene que quedarse quietita. La N8 no tiene por qué crecer, porque el dato que vamos a buscar siempre estará en esta celda. Entonces, si yo hago autorrelleno, esta debería quedarse fija, no seguir creciendo. Entonces, ahí hago la referencia absoluta. F4 o puedes presionar fin más F4. F4 ya está, ¿eh? Ya le aparece el dólar y el dólar. Significa que se va a quedar quieta. Por más que yo estire la función hacia abajo, hacia la derecha, para todos los lados, siempre tomará N8. Ahora sí, presiono Enter y le doy autorrelleno. Uy, todo me sale M, 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 M. ¿Por qué? Porque en todos el número 3 se está repitiendo. Aquí muestro la columna 3, aquí muestro la columna 3 y aquí muestro la columna 3. En la columna 3 solo está el género, pero acá yo ya no quiero el género, yo quiero el curso. Entonces, ¿qué hago? Doble clic, borro el 3 por el 4. Doble clic, borro el 3 por el 5. Y así voy subiendo a las siguientes celdas que quiero mostrar. Nota 2, ya nota 2 está en la columna 6. Nota 3 está en la columna 7. Promedio, ese está en la columna 8. Estado, ese está en la columna 9. ¿Vieron? Y ya lo cambié. Hay una forma así para que estos números sean correlativos, pero funcionan solo en, me parece, en 3 y 5. Aquí no. Por eso no les enseño la otra forma en la que el número crecería automáticamente. Aquí hay que cambiarlo manualmente. Y miren, ya me aparece. Ahora, si yo quiero de otro número, mis, a ver, a ver, de este número, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ahí está. Este ya le pertenece a otro. Condorí, Pacheco, Bruno, masculino, computación. Su nota 9.3. Uy, ya está desaprobado. No llega ni a 10, ¿no? Otro numerito. A ver, otro número de DNI. 0, 1, 70, 74, 7. 0, 1, 70, 74, 79. Ahí está. Guzmantito Rubén, computación. Otro jalado también, ¿no? Ahí está. Pero, ¿qué pasa si yo agrego aquí abajo mi DNI? A ver, a ver. Yo no estoy en la lista. Voy a agregar un nuevo dato. A ver qué dato le voy a poner. 5, 5, 5, 5, 5 y 5, 5. Imaginemos que ese es mi DNI. Perfecto, pongo ahí mi nombre, Lucía. Ah, no, esa primero por apellido, ¿no? Guamaní. Serrano. Lucía. Perfecto. Género. Femenino. Curso. Excel. Excel avanzado. Vamos a poner. Nota. ¿Cuánto me saqué? 15, 15, 15. Aprobar. Listo. He agregado un nuevo dato. Ya agregue un nuevo dato. Que si aquí yo lo busco, 5, 5, 5 y 5, 5. Me falta un 5. Ahí, creo que me confundí. ¿Cuántos 5 tengo ahí? 3, 6, 7. Ahí. Quienes que borrar al 0, creo. Es que no, me faltó uno. 5, 1, 2, 3, 4, ahora sí. Y ya está, ¿ve? Me confundí en un 5, un 5 de menos, pues. Entonces, ahora sí, mire, ya me sale. Eso es lo bueno de trabajar con tablas oficiales. Todos los datos que agregas, normal, se actualiza la función. Ahora les voy a enseñar otro. ¿Qué pasa si yo no quiero estar escribiendo? Así como me acaba de pasar hace un momento, me comí un número, escribo de más uno y me aparece NA. No, se encuentran tus datos. No sería más fácil, Miss, que acá haya una lista con todos los DNIs y yo selecciono, pa, y me salen los datos. Selecciono y así. Sí, ¿verdad? Que aquí haya una lista con todos los DNIs que tengo en mi tabla. ¿Se podrá? Claro que sí. Seleccionas, vamos, ubícate en tu celdita, ubícate aquí, vamos, ajá. Cuando estés aquí, en esta celda ubicada, está limpia la celda, vámonos arriba, pestaña, datos, pestaña, datos. Y ahora sí, vámonos acá, encontrarás un pequeño ícono. Dentro del grupo de herramientas de datos, hay como un cuadradito con el check y un rectangulito con una bolita roja de prohibido. Este comando se llama validación de datos y nos va a permitir insertar una lista con los DNIs de nuestra tabla. Le doy un clic en validación de datos, me sale esta ventana y aquí tengo que escoger donde dice cualquier valor, le doy un clic, escogeré lista. ¿Qué quieres? Yo quiero ingresar una lista en esa celda, selecciono lista. Y aquí me dice, ¿qué nombres irán en esa lista? ¿Qué datos quieres que vaya en esa lista? Yo lo podría escribir acá, ¿no? Yo quiero que vayan los nombres de la semana. Lunes, comando, miércoles, comando, jueves, viernes, así. Pero si son 20 DNIs, no voy a estar ingresando DNI por DNI. Es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo le voy a agregar mis a esta lista que estoy creando todos estos DNIs? Te vas aquí a donde dice origen, ubicas ahí tu cursor y de frente seleccionas tus DNIs. Desde el primer DNI, estiras hasta el último DNI. Recuerda, ya no vas a escribir. Esa es una opción de escribir válido, pero es perder el tiempo. Mejor, te ubicas ahí en origen, vas y seleccionas todos tus DNIs. Solo DNIs, desde el primer DNI hasta el último DNI. Seleccionaste. Perfecto, ahora sí le das en aceptar. Ya está. ¿Qué sucedió? Se agregó a la lista todos esos DNIs seleccionados. Ahora yo le doy un clic a este botoncito y mira, me aparece mi DNI. La lista de mis DNIs. Uy, acá está. Guzmantito Rubén, Guaman Roja Rudi, mi DNI, acá hay otro DNI, de Cosio Reinaga Valeri. ¿Vieron? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Nos salió? ¿No nos salió? Coméntenme. ¿Sí? La lista. ¿Cuál es la otra forma de hacer F4? La otra forma, si no nos funciona F4 es Fint. A ver, a ver, esperen. Fint. Este es el Fint. Este de acá. Fint. Fint más F4. Si no me sale el dólar presionando F4, no me sale el dólar. Tengo que combinar mi tecla Fint más F4. Si aún así presionando Fint más F4 no me sale, tengo que hacerlo de manera manual. Aquí está el número 4 con el símbolo del dólar encima. Presiono Shift más el número 4. Me sale el dólar. Entonces, me coloco detrás del 8, Shift más 4, el dólar. Me coloco detrás de la N, Shift más 4, que es el dólar, y así lo tendría que poner. ¿Ya? A ver. ¿No salió? ¿Ahora sí? Sí, me salió, me salió. Excelente. ¿Qué más me dicen por ahí? Shelly, mi Excel no me permite buscar con buscar V. Solo me permite buscar. Mmm, Shelly. La función buscar V es una función que ya nos viene acompañando bastante tiempo. Está en varias funciones. Claro que la original es buscar. Pero sí o sí nos tiene que salir función buscar V. Si no nos sale, algo está fallando en nuestro office. Hay que hacerlo ver. ¿Ya? Es una de las funciones básicas que siempre hemos tenido. ¿Ya? O por ahí tal vez estoy, está desactivada o por ahí estoy haciendo algo mal que no lo creo. Pero hay que hacerlo revisar. ¿Ya? Si no, no sale la función buscar Uber. Ahora sí, miren. Ahora yo les pregunto. Yo les pregunto acá. ¿Creen que si agrego un nuevo DNI, ese DNI se visualizará en mi lista? Porque yo mi lista seleccioné solo esta cantidad de DNIs. Si agrego acá un DNI más, un nuevo dato. ¿Ustedes creen que se actualice en mi lista que está aquí? ¿Creen? A ver, les pregunto. No. Ahí está. Y lo voy a agregar otro, ya no sale. No va a reconocer. Ya, Juanita también me dice, ¿no? Angie me dice, mencionó en el 365 que se podía hacer que salieran los números sin necesidad de borrar y escribir. ¿Cómo se hace? Es que yo no tengo el 365, por eso no voy a poder. Pero los que tienen en 365 hay que poner los números entre llaves. Entre llaves y solito hacer el autorrelleno, ¿ya? En mi caso no se puede porque yo no tengo el 365. Yo tengo la versión Professional Plus 2019. Ese es el office que tengo, ¿ya? Pero háganlo así. Como es cortito, háganlo así. Si no, pueden poner corchetes o llaves. Llaves, perdón. Llaves entre los números para que estos crezcan aleatoriamente. O crezcan para las siguientes celdas, ¿ya? Me han dicho que no. Si yo agrego un DNI aquí, no va a aparecer en la lista. Vamos a arriesgarnos. A ver, yo voy a poner otro DNI. Otro DNI, el número 7. 7, 8 veces 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 veces 7. Aquí vamos a ponerle que se va a llamar Mariela. Mariela del sexo femenino. Ella va a llevar diseño, diseño gráfico. Se ha sacado 19, 18 y 17. Ahí está aprobado. Me aparecerá de Mariela, si es otro DNI, que estoy ingresando después de haber emitido la lista. Después de haber puesto acá la lista. A ver, veamos. Me voy aquí, busco, oh sorpresa. Sí, está la de Mariela. ¿Por qué? Ese es uno de los grandes beneficios de trabajar con una tabla oficial. No necesitas actualizar los nuevos datos. Solitos se actualizan en tu fórmula o en tu función. Por eso les recomiendo, si tienen oportunidad de trabajar con tablas, qué mejor si esa tabla es reconocida por Excel. ¿Ya? Sí se puede. Eso no se podría hacer si esta fuera una tabla normal, un rango de datos cualquiera. Ahí sí no podría serlo. Pero al ser una tabla oficial, se actualiza. Y ya no estás volviendo a generar la lista, borrando la anterior, seleccionando los nuevos campos para que recién hay softwares. Olvídate. Eso es algo muy interesante para trabajar dentro de tablas oficiales. Ahora sí, vamos a pasar a la otra función de buscar, buscar, que es la función buscar H. La función buscar V hace una búsqueda vertical. Ni es una consulta. Adelante. Para hacer la lista de, lo que hizo usted, la lista de DNIs, sin antes de poner los datos que están ahorita en la pantalla que de usted, su nombre, su edad, todo, sin esos datos, no acepta si yo quiero hacer primero la lista de DNIs, sin que haya esos datos. Sí, acepto. Normal. Yo puedo hacer primero la lista de DNIs y luego hacer mis funciones de búsqueda o primero realizo mis funciones de búsqueda y luego hago la lista. Son dos procesos independientes. ¿Ya? Aquí normal me funcionaría si yo primero hago la lista o de forma viceversa. ¿Ya? Normal me va a funcionar. Usted puede elegir el orden. Si quiero, hago primero mi lista con mis datos de mi DNI o si no, primero hago mis funciones de búsqueda. Porque las funciones de búsqueda, en este caso función buscar V, se está basándose en el dato que se encuentra en esta celda. Entonces, esta celda puede cambiar en cualquier momento de datos. No se está cambiando de posición, está cambiando de datos. Así que si depende de usted, lo puede hacer en lista o si no, sacarle la lista y escribirlo manualmente. No hay problema. Ambos son procesos independientes. Ya. Listo, gracias a usted. Ahora sí, la función buscar V, como les mencionaba, buscaba verticalmente. Cuando mi tabla es así, tiene esta distribución, el encabezado arriba y los datos aquí, uno tras de otro, ¿no? En forma apilados. Uno detrás del otro. Así cuando te dicen fila india, uno detrás del otro. Cuando tengo este tipo de tablas, que son las que siempre vemos este tipo de tablas. Si es que tienen esta estructura, el encabezado arriba, los datos uno detrás del otro, ahí siempre va a ser buscar V. Pero si en algún momento ustedes tienen una tabla como esta de aquí, uy, ¿el encabezado dónde está? ¿Arriba? El encabezado está acá. Es una tabla atípica. No es normal. Es una tabla especial. Donde la columna o los encabezados ya no se encuentran en columnas, se encuentran en filas. En esta fila número 7 está todos los DNIs. En la fila número 8, todos los nombres. En la fila 9, todos los apellidos. En la fila 10, las fechas de nacimiento. Y en la fila 11, las direcciones. Este tipo de tablas que son distintas a las que estamos acostumbrados a ver, ahí no puedes aplicar función buscar V. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque los encabezados no están en columnas, están en filas. En este tipo de casos, que son muy pocos, pero que en algún momento tal vez vean este tipo de tablas. Hay empresas que manejan su tabla de esta manera. Ya no con encabezados, sino con filas ahí. En este tipo de casos, vamos a utilizar la función buscar H. La función buscar H busca horizontalmente. Ya no por columnas. Esta buscará por fila. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Va a encontrar el dato en una fila. Por ejemplo, estoy buscando el DNI. Va a encontrar el dato en una fila. Y a partir de esa, te va a devolver, a partir de esa fila, los que están en varias celdas debajo de él. Encuentra esa fila y te va a devolver las que están ahí debajo, ¿no? Ahora, si, ¿cómo es la sintaxis de la función buscar H, que es la búsqueda horizontal? Es similar, es la misma estructura de la función buscar V. Cuatro argumentos. En el primer argumento, el valor buscado. En el segundo argumento, la matriz o la tabla. ¿Dónde vas a buscar ese valor? ¡Ay, mi tabla te notas! Y el único que cambia es en el indicador. Ya no será el indicador de columnas, ahora será de filas. Ya no contarás columnas, contarás filas. Si antes tú decías fila cuatro, fila cinco, fila dos, o perdón, columna uno, columna dos, columna tres, ahora tienes que decir filas. Porque ahora vas a contar filas. Y el ordenado, como siempre, es verdadero, búsqueda aproximada, falso, búsqueda exacta. Ahora, vamos al ejercicio cuatro para poner en práctica esta función buscar H, que siempre se aplica cuando mi tabla es atípica, cuando los encabezados ya no se encuentran en columnas, al contrario, se encuentran en filas. Ahora sí, ahora sí, si tengo esta tabla, a mi mente debe llegar función buscar H. Pero, ¿qué sucede? Esta tablita, al ser una tabla atípica, no le puedes dar el formato de tabla. No puedes hacer que Excel reconozca este cuadro de datos como una tabla oficial. ¿Por qué mismo se puede? Porque no está estructurada como para este tipo de tablas. Tú vas a ponerlo contra el T, te va a salir, pero va a transformar los datos. Va a alterar. Y no te va a salir como tú quieres. Vas a tener error en la función. Cuando tenemos este tipo de tablas, no podemos convertirlo en una tabla oficial. No puedes darle el formato de tabla. Entonces, Miss, ¿cómo lo vamos a hacer? Seleccionando el campo, todo el campo de datos. Tú tienes que seleccionar todo el campo de datos. Una y otra vez. Cada función que haces, buscar el DNI donde busco, tienes que seleccionar toda la tabla. Desde el encabezado hasta el último dato. Muy diferente a buscar V. Buscar V solo seleccionabas los datitos. Y esos datitos ya tenían nombre. Pero cuando estás en buscar H, tienes que seleccionar todo sí o sí. A ver, Miss, hagamos. Acá te dice que vamos a realizar una búsqueda por DNI. Yo voy a ingresar aquí el DNI. Imaginemos el DNI 25, 69, 85, 69. Pongo acá el DNI y me tiene que mostrar a quién le pertenece ese DNI, su apellido, su fecha de nacimiento y su dirección. ¿Cómo hago? Igualito. Ingreso el signo igual, buscar H. Doble clic, buscar H. Doble clic, búsqueda horizontal. Y ahora me dice, ingresa el primer valor a buscar. ¿Qué valor estás buscando? Este DNI, este estoy buscando, el que se encuentra en esta celda de 18, punto y coma. ¿Dónde vas a buscar ese DNI? ¿En qué matriz? ¿En qué tabla? Como no se le puede asignar un nombre, vas a seleccionar toda la tablita, incluido el nombre. ¿Listo? Ya lo seleccioné. ¿Qué aparece? Luis, cuando lo hemos seleccionado dice T dirección. ¿Por qué? Si usted ha dicho que no se le puede asignar un nombre. Es cierto, esto no es una tabla. Si ustedes se ubican acá, no es una tabla. No me aparece la pestaña adicional. Pero sí puedes renombrar el rango. ¿Qué es renombrar el rango? Es seleccionar toda esta tablita y asignarle un nombre. Puedes renombrar todo este ranguito, pero se queda estático. Siempre toda esa selección de cuatro por cinco celdas, así, este tamañito, le puedes poner nombre a este tamañito. Si en algún momento crece, ese nombre ya no te sirve. Ese nombre sería temporal. ¿Cómo lo ha puesto, Luis? Yo lo seleccioné, lo seleccioné y aquí en el cuadro de nombres, aquí miren, miren, aquí abajito hay un pequeño rectángulo y ahí borro y le puedo poner un nombre a toda esa selección. Yo le puse de dirección, así, de dirección. Ese nombrecito le puse a todo este ranguito, nada más a ese tamaño. Si más adelante los datos crecen, ese nombre ya no me sirve, porque ese nombre solo funciona para esta selección. Por eso no puedes trabajarlo así o si no, no ponerlo. Yo le puse para que sea más práctico, para que no estar seleccionando una y otra vez el mismo rango. Por eso le puse de dirección. Pongo de dirección, solito se va a guardar. Ya, cuando selecciones, pones de dirección, solito se guarda. Así como los nombres de la tabla. Pero no es una tabla, es un rango. Ahora ingresamos el signo igual, buscar a H. ¿Cuál es el valor buscado? Este DNI. ¿Dónde lo voy a buscar? En esa selección. ¿Cómo se llamaba esa selección? T dirección. Ahí está, T dirección. Punto y coma. Ahora, de este DNI que vamos a buscar en todo lo que acabas de seleccionar, de ese DNI que vamos a buscar en toda esta selección, ¿qué dato quieres mostrar? ¿Qué dato quieres encontrar? El nombre. El nombre. El nombre. El nombre. ¿En qué fila se encuentra? Ya no preguntamos columna. Filas. Cuentas acá. Gracias, estimada Juanita. Fila 2, ¿no? O por ahí es Jeremy. Me confundo. Este de acá. Fila 1. Que contiene el DNI. Este de acá, fila 2, contiene el nombre. Este de acá, fila 3, contiene el apellido. Este de acá, fila 4, contiene fecha de nacimiento. Fila 5, dirección. ¿Dónde está? ¿En qué fila está el nombre? En la fila 2. Por lo tanto, aquí tiene que ir el número 2. Fila 2, punto y coma, coincidencia exacta. Por lo tanto, le pongo falso. Ya está. ¿A quién le pertenece ese DNI? A Noemi. Noemi. Ahora sí, en apellidos. Ingreso el signo igual. Buscar H. ¿Qué valor voy a buscar? Este DNI. Punto y coma. ¿Dónde? En toda esta selección. ¿Cómo se llamaba? De dirección. Punto y coma. Ahora, ¿qué fila vas a mostrar? Ahora yo quiero el apellido. Fila 1, fila 2. Ah, el apellido está en la fila 3. Perfecto. Entonces, acá va el número 3, punto y coma. Y hay otra forma de representar el verdadero y el falso. El verdadero, en Excel, lo representa el 1. En esta función, buscar H, el verdadero es el 1. Falso es el 0. Otra forma de poner falso es poniéndole 0 aquí. Presiona Center y ya está. Otra forma es poniéndole 0 en lugar de falso, porque son lo mismo en esta función. Ingreso el signo igual. Buscar H. ¿Cuál es el valor buscado? Este DNI. Punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En mi T dirección. En esa selección. Punto y coma. ¿Qué voy a mostrar? La fecha de nacimiento. ¿Dónde está? ¿En qué fila? 1, 2, 3, 4. En la fila 4. 4, punto y coma. Si no deseo poner falso, lo pongo 0. Presiono Enter y ahí está la fecha de nacimiento. La dirección. Ingreso el signo igual. Buscar H. Valor buscado. Punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En T dirección. Doble clic. Punto y coma. ¿Qué fila voy a mostrar ahora? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. La fila número 5. Ya está. Punto y coma. Falso. Y listo. ¿Vieron? Ya está. Ya mostraron los datos. Ahora sí deseas cambias, ¿no? Ya no quiero ese DNI. Yo quiero este 65, 89, 54, 78. Olga Figueroa Esperola. Ahí está. Esto es la búsqueda horizontal. Búsqueda por filas. ¿Vieron? Hasta aquí a ver nos salió la función buscar H. ¿Sí? La tabla 2. Muy bien. La 2, la 2. Sí. Ahí me decían, ¿no? La fila 2, la fila 2. Sí salió. ¿Creen que podamos también nosotros poner los DNIs en una lista? ¿Se podrá poner esos DNIs que vemos en esta tabla típica en una lista? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Se puede. Así sea una tabla oficial o no tabla oficial, se puede. Mira, yo lo borro. Lo borré. Está vacía mi celdita. Me ubico ahí. Me voy arriba. Pestaña datos. Aquí está el comando validación de datos. Le doy un clic. Aquí selecciono lista. Clic en lista. Y aquí, en origen, voy a seleccionar los DNIs que están acá. Desde el primer DNI hasta el último DNI. Recuerda, voy a seleccionar desde el primer DNI hasta el último DNI. Le doy en aceptar. Miren, miren. Ahora sí, ya tengo mi listita. Clic. Ahí está Alondra, Esteban, Jaime. ¿Quiénes más están aquí? Patricia, Olga y Jorge. Ya está. Así de simple. Claro que aquí ya no te va a funcionar, ¿no? Si agregas aquí un DNI, ese sí ya no se va a poder mostrar aquí. Tendrías que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque esta no es una tabla oficial. Así es la función buscar H. Sencillísima, ¿no? Casi no la van a ver, es cierto, porque los datos de este tipo de tablas son un poquito difícil de encontrarlos, ¿no? Esta estructura, donde el encabezado esté ahí, pero si en alguna oportunidad les pasa, ya saben qué función utilizar. Ahora para ustedes, como práctica, como práctica, tarea para la casa, para que ustedes practiquen es que puedan hacer este ejercicio que dice, se desea mostrar el curso precio y turno según el código. O sea, yo pongo acá PT y me tiene que decir qué nombre de curso es. Photoshop, Corel Draw, PowerPoint, Excel, Windows, ¿qué es? Luego acá su precio y el turno. El precio y el turno. A ver, así, al ojo. Al ojo. ¿Qué función utilizaría aquí? ¿Buscar V o buscar H? Al ojo, ¿ah? Buscar H. Ah, muy bien. Buscar H. Busqueda horizontal. ¿Por qué? Por el encabezado. Ven la tabla ya. Mis, ese es el encabezado. Buscar H. El de abajo dice, cantidad vendida y el descuento. Si yo pongo aquí 500, ¿cuánto es el descuento que debo tener? 5%. Si yo pongo acá 2,000 soles, ¿cuánto es el porcentaje que tengo que poner? Ah, 10%. ¿Qué función? Buscar. ¿Qué función haría aquí? Buscar V. Muy bien, estimada Yeira. Buscar V. Pero, así que háganlo. Práctica para la casa. Ya, no es tarea oficial. No se califica como tarea. Pero, si es que alguien lo hace y la siguiente me dice, un puntito. Claro que sí, ¿no? El esfuerzo se valora. Muy bien, estimados. Estas dos fueron las funciones de búsqueda más utilizadas. La función buscar V y la función buscar H que, han visto, se aplica dependiendo de la tabla donde voy a buscar. ¿Ya? Practiquen, por favor. Y ahora sí, les dejo en compañía de nuestro coordinador para que puedan indicarles acerca de su examen, acerca de sus actividades, porque esta semana culmina el curso. Y, conmigo ya nos estamos despidiendo. Pero, sé que nos vamos a volver a ver en un siguiente curso. Tal vez nos vemos por ahí en el siguiente nivel. O, si no, en el nivel básico, porque también enseño los tres niveles. Hay otros cursos también. Así que están invitados a visitar nuestras diferentes plataformas. Aprovechen que estos cursos son 100% gratuitos. Ahora sí, estimados, me despido. Bendiciones. No se retiren, por favor. Cumplan sus exámenes. Acuérdense que es requisito fundamental para podernos certificar. Así que, chao, chao. Arnold, por favor, te doy el pase para que les puedas indicar. Cuídense. Hasta la siguiente.